¡Hola chicos y chicas! Bienvenidos a un nuevo vídeo de FiveZotFedish3 Hoy vamos a continuar con la noche 3 porque es que de verdad, es que de verdad ¡Cállate ya, negro! No puedo, ¿eh? O sea... Vale Ven aquí, guapo ¡Belleza! No vamos a mirarlo tanto porque creo que... Como que si lo miras mucho... Como que... Vale O sea, como que empieza a fallar el sistema, así que no le voy a mirar mucho No le voy a mirar muchi... No Vamos a mirarle... ¡Vale, qué guapo! ¡Belleza! No vamos a mirarle muchito... No vamos a mirarle muchito... Aquí está... ¡Qué guapo es, eh! Es muy guapo... No me lo creo... ¡Buah! Se armó el pardo, se armó el pardo, se armó el pardo, chicos Ya empezamos mal... ¡Ya es que empezamos mal! Por cierto, el animatrónico se llama Springtrap Y es como... Es como el asesino de la historia, es el hombre morado, el mitiquísimo hombre morado del juego Pues es este Y los animatrónicos que me asustaron se llaman... Eh... Fantoms Que son como animatrónicos que te asustan, pero no te matan, sino que... Eh... No me fastidies... No me fastidies... Son como que te asustan, o sea, no te matan, sino que... ¡Oh! ¡Chau! ¡Qué burlada! Se me ha metido en los conductos, ¿lo habéis visto? ¡Qué mal rollo, ¿no? La verdad, da muy mal rollo el bicho, eh No sé para qué he hecho eso, pero bueno, para perder tiempo, sin más ¡No! He perdido mucho tiempo Vamos a estar aquí un ratito Para ahorrar... La... Energy y Power, ahí está, bien Bien Quédate por ahí, ¿vale? Quédate por ahí un poco Springtrap, ¿qué te parece? ¡Wow! ¡Belleza! ¡Belleza! Y ahora me ha pasado Y ese es... Ese es, eh... Phantom Balloon Boy, ¿vale? O sea... ¿Vale? ¿De qué? ¿Pero qué? ¿Qué es eso? Tío, ¿en serio? Me lo estoy... ¡Ah, voy a morir! Tío, no me lo puedo creer, en serio, de verdad, eh ¡No! No puede ser Espera, mira, mira, voy a morir ¡Belleza! ¡Me ha muerto! A ver, en serio, que alguien me lo explique, por favor Que sí, Game Over, muchas... ¡Ah, tío! Es que, o sea... Hay gente que dice, sos animatrónico, es facilillo No, tío, porque te aparecen los... Espera, voy a bajar un segundo Te aparecen los malditos... Phantoms, tío Eh... Vale Aquí está el... El bellezas Te aparecen los Phantoms, tío Y es que son... ¡Buah! Sony, Sony... ¡Buah! Tío, ya se me ha ido Ya se me fue ¿Dónde está? ¡Oh, mira! ¡Buah, tío! Se ve como la minicara, ¿no? Del Springtrap, loco Vale He usado un audio, eh Creo que uso cinco Y ya se me estropea el sistema Así que tenemos que... Ahorrar Vale Viene el audio Y tampoco tenemos que hacer... O sea, tenemos que esquivar más A los Phantoms Que cualquier otra cosa ¡No! Vale, se ha volteado otra vez Es que si os fijáis bien esta Ah, eso, que no se ve bien Vale, a ver, a ver Dos audios, eh En la mañana Tampoco llevo... Vale, una de la mañana Bien, bien Ya me pongo más contento ¿Quién es? Qué raro Es como un ruido de un phantom Eh... ¡Vale! Eh... Había cerrado... No, había cerrado la ventilación, eh Había cerrado la ventilación, bro ¡Oh! ¡Bua! ¡Bua! Eh... Ok Lo primero, la cámara, eh Eh... Vale Chaval, creo que estoy muertísimo, eh Creo que estoy... Muertísimo, de verdad No sé dónde está He cerrado el conducto, pero... Buah, no sé No sabéis Lo que odio Cuando no le veo Te lo juro Me pone... Extremadamente nervioso No sé por qué Es que no le veo ¡Oh! Encontré Encontré al bro Encontré al bro Vale Bien He hecho algo bien hoy He hecho algo bien Venga, ven aquí Guarrito Muy bien, señor Muy bien, guapo ¡Belleza! Capitón Es muy guapo, eh Es muy... Es muy sensual, tíos Una belleza Una belleza oculta Eh... ¡Tu pinche verga! Eh... Muerto Vale Eh... Rebotol Madre mía Fallan todos los sistemas ¡Qué calidad! Buah, estoy muerto Tengo que agarrar, tía, por favor Tengo que agarrar, tía, por favor Vale ¡Wow! No está ahí, eh O sea Eh... Alguien lo ve, por favor Alguien lo ve Venga, ya Tío, a cuatro de la mañana No me puedes hacer esto, de verdad No me puedes hacer esto, bro, tío No, no, no No me puedes hacer esto ¡No! 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 Eh... Chicos No me lo puedo creer O sea, le he puesto un audio y no ha ido Venga ya, tío No me fichas así Está ahí, tío Está en la puerta La he visto arrimarse Venga ya Que te den Venga, que sí A ver ¡Venga ya! Tío Eh... Si no me paso la noche tres Me la paso fuera de cámara Porque te estoy diciendo en serio Que es que no puedo ¡No! ¡Puedo! No puedo, no puedo Muy bien A ver Siempre está ahí, tío Hay que ser Hay que ser guarrillo, eh Para... ¡Claro que no vienes! Creo que sí, belleza Creo que sí Creo que sí ¿Dónde estás? Vale Vale, el belleza ha venido Chicos, el belleza ha venido Ven aquí arriba Venga, venga, venga Eso es muy bien Guapo Eh... Ahora te cierra un poco El conducto, ¿vale? Guapo Ven aquí, guapo Muy bien Falla el sistema de audio Perfecto, tío Me encanta este juego Ya me falla el sistema Ya me falla Vale No Eh... Vale, porque creo que ha venido ahí Eh... Yo le cierro el conducto directamente Venga, cargase, señor ¿Nos da? ¡No! No os da ¿Pero qué dices, tío? Venga, ya, por favor Eh... 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 Bro, bro, bro Bro, que he puesto un audio Que hay un niño ahí Vamos Este es como un pedófilo, ¿vale? Entonces... Vale Vale Está ahí Lo tengo con el lado Lo tengo con el lado Entonces... Cuando pones un audio Como que él va ahí Como que es un... Es un pedófilo Si no sabéis lo que es un pedófilo Buscando en internet, tío Y va ahí O sea, porque quieren matarlo Es un... Es un asesino Es como... Va, 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 va Es como Hitler, tío Hitler versión... Versión humanoides, ese Venga Cárgate, señor Gracias Ven aquí Ahí viene un guapo Ahí viene, tío Ahí viene Justin Bieber Venga Ok Justin Bieber, ven aquí Muchas gracias, Justin Muchas gracias No está, no, 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 no está Vale, no me ha parecido Ni... Bueno Phantom chica Pero... Aparte de eso Ninguno 3 de la mañana, chicos ¡No! ¡Qué mierda! ¡Pero qué ha pasado! ¿Qué haces con tu vida? ¿Qué haces con tu vida? ¡Wow! No sé dónde está el bicharraco este Y me está asustando Ya me he cagado Ya me he cagado Vale, 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 vale Estabas ahí, eh Te he visto ¡Wow, tío! Es un poco pesado, ¿no? Ya, este ya viene Este ya viene a matarme Este ya viene ¡No! Vale, vale Voy a cerrar el conducto Ese... Está bloqueado Ese no puede entrar, eh Ese no puede ¡No! ¡No! Vale, 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 vale Vale, vale, vale Vale, vale, vale Vale, soga, va, so... Ok Ven aquí Vale, 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 vale Lo tenemos controlado Lo tenemos controlado Lo tenemos controlado Está controladísimo, tío Cinco de la mañana, por favor ¡Oh! Ven aquí arriba, guapo Y tenemos que tener que arreglar el sistema Porque como se meta ahí Como se meta ahí, Paco Estamos muertos ¡Oh! Cinco de la mañana, por favor ¿Qué dices? Vale La acabo de arreglar, bro O sea, no puede Ven aquí ¡Tonto, la pico! Vale, está ahí ¡Lo sabía! ¡Lo sabía! Se ha metido en el conducto Me ha oído como un pum No sé si lo habéis oído Si eso ponéis para atrás Que he hecho como pum En el conducto, tío Mírale Mírale, qué ratita Te tengo controlado Bro Te tengo controlado, eh Te tengo controlado Eres su máquina, tío Pero ya está Has muerto No puedes hacer nada ¡He ganado yo! ¡Sí! Unos aplausos, ¿no? Unos aplausos, ¿no? Por favor ¡Aplausos! Vale, vale Vale, ¿qué hago con mi vida? ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué? ¡Oh! Era un alma, ¿no? ¡Qué raro, ¿no? Ha sido eso muy raro, ¿no? A ver, chicos Esta partida Tan excitante ¡Mierda! ¿Para qué le...? Si iba a venir solo él, tío Tengo un retraso, mi... ¡Eh! ¡Belleza! Ven aquí A ver si consigo esquivar Al Phantom, ¿eh? Vamos a la tienda de esquivar al Phantom Pero Phantom Freddy, tío No lo entiendo, o sea No sé A mí que no me miren Vale, perfecto Belleza Ya se me ha estropeado El sistema de cámaras ¡Me encanta este sistema, tío! Es el mejor sistema del mundo Es el más seguro, tío Venga, 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 señor También el audio, chicos Tres audios Y ya se nos falla Muy bien Me encanta este sistema Es el mejor del mundo, chicos No sé si lo sabíais A ver Venga, ya, tío Pero sí Eh... No Lo he hecho bien, lo he hecho bien Lo he hecho bien Yo soy una máquina Soy una máquina Soy una máquina Soy una máquina Mejores, o sea Ha desaparecido Y directamente no estaba En las cámaras Eh... Esto No ¿Lo habéis visto? No No Venga, por favor Tengo que te odio Eh... ¿Qué mierda es eso, por favor? Venga ya, tío ¿Qué mierda es eso, por favor? Eh... Se ha teletransportado, tío Hace un segundo estaba a tres cámaras de la mía Y se ha puesto aquí Se ha pirado Se ha pirado Se mamó Se ha pirado Es la mañana, eh Vale No, le acabo de ver Eh... Le acabo de ver Estaba en la cámara cinco ¡Qué ratita! Buah Escapaba ahí de milagro, eh También, eh Todavía hay una salvajada, tío Mira Esto es algo Mira Eh... Belleza No ha sido al audio, eh Eso está mal No me lo creo, tío Venga ya, por favor Venga, tío Venga, señor Es que ya Se estropea hasta solo la ventilación, tío Me voy a matar Vale, vale, vale ¡Wow! Tío, la verdad es súper majo, eh Vale ¿Qué? ¿Qué? Mira, mira Va cojeando Va como cojeando, ¿no? Tío Spinntrap es súper majo Sí Eh... Tío, es súper majo De verdad No me está haciendo nada Pobrecito Ya me da hasta pena O sea, ha estado ahí En el cristal A las dos de la mañana Y no me ha natado el pobre De verdad Hay que ser bondadoso Como él Chicos, en la vida Hay que ser como Spinntrap, chicos No Qué mal rollo, ¿no? Da un poco de mal Rollete La verdad Ven aquí, guapo Muy bien, belleza Muy bien Cinco de la mañana Por favor Por favor Por favor Ah, se me trae por el de arriba, tío Venga, tío Por favor Cinco de la mañana Por favor Por favor Que nos pasamos Los ocho y cuatro Ven aquí Por favor Seis de la mañana Por favor Te lo estoy pidiendo Dios Por favor Que acaba ya esta Por favor Por favor Madre de Dios Que no puedo con esto Me da un ataque, chicos Madre mía El juego va a partir El juego, no A ver Es... Ah, se me ha usado Bonnie What? No, 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 no... No hay nada, llegoz Tío es muy raro el minijuego Bueno chicos, chicas Ya que acaba el video de hoy Suscribiros, dad like y comentad si os gusta este juego Porque le he pasado muy mal, vale chicos Diciendo esto, adiós